El embajador de la Unión Europea, Kenny Bell, recomendó a los países de Centroamérica eliminar sus fronteras para garantizar la libre movilización de mercancías y personas, tal como ocurre en las naciones miembros de la Unión Europea. Tal vez hay alguna arquitectura de huma, por supuesto, pero los productos pasan así nomás. Y los productos centroamericanos también, una vez entrados al mercado europeo, pasan igualmente. Entonces, lo que queremos ver aquí en Centroamérica son pequeños países, no tienen peso individual en el mercado mundial. Tienen que montarse, tienen que trabajar juntos. Eso es bueno. Es bueno para nosotros porque queremos buenos socios y es bueno para ustedes para ofrecer desarrollo latinoamericano. Por su parte, el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Marco Vinicio Cerezo, también mencionó que la prioridad es convertir al Istmo en una región de libre tránsito de mercancías y personas. La prioridad es convertirnos en una región de libre tránsito de mercadería, libre tránsito de personas que consigan los objetivos de seguridad, desarrollo social y crecimiento económico. La Unión Europea continuará apoyando a Centroamérica para fortalecer el avance del proceso de integración económica centroamericana y contribuir a la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Asociación.